Música 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 Bueno, quiero celebrar por esta experiencia, ¿no? De conocer la gente, las comunidades Que eso es lo que debemos hacer ahora los jóvenes, ¿no? Conocer nuestra gente, nuestras necesidades Nuestros potenciales también Música Día de la Mujer Boliviana Que fue en homenaje a una maestra y escritora boliviana, perdón Adela Zamudio Que murió más o menos hace unos 100 años Y ella luchó, ¿no? Por los derechos de la mujer Ninguna mujer tiene que ser maltratada, ¿no? Y bueno, el hombre que lo hace No solo es cobarde Sino que también es como que esté maltratando a su madre Este es un bajadito Mucha carne, ¿no? Sí, mucha carne Harto pollo tiene Harto pollo Bueno, ¿qué le parece esta campaña, esta acción? Se vive en 100 puntos ¿El bajadito? Sí Y el emprendimiento sobre todo de los jóvenes, ¿no? Sí, el emprendimiento del joven Yo me he admirado, ¿no? Por esas actividades que él realiza, ¿no? Yo siempre lo he visto en la tele Haciendo distintas actividades Y la verdad estoy muy agradecida con él, ¿no? Y llegar hasta acá, ¿no? Que no es nada cerca, digamos, ¿no? Cuesta Cuesta llegar hasta acá El camino, sobre todo Hay que ser patriota para vivir aquí A la patria Con bola No hay bola Es limonadita Bueno, ¿cuántos bajaditos se lleva? Dos platitos, tal vez para dos personas Gracias Bueno, ¿y en qué trabajas acá en el pueblo? Aquí no soy frutor de chaquita Lo que haya Entonces, bienvenido al bajadito, entonces, ¿no? Gracias, doctor Hasta luego, que le vaya bien Y a ver, ¿sabes? Sí, 엔 erfahren en el mes, ¿no? Ya va bien Sí, por favor Mira en el mes Ya va Ya va 여러분, ¿no? No viene ован a laенera Bueno, estos son los panes de la señora María Ruth En la ciudad de Montero Que me dice, para la gente que más lo necesita Y aquí en este campamento Señora Bueno, ella acaba de sufrir ese accidente Muy penoso hace rato Afortunadamente la tenemos a la niña Llorando, pero se va a recuperar Sílvase este pancito Que es sabrosísimo, es buenísimo Para la criatura, para el señor Mucho cariño Gracias a todos y todas A mí le dan muy bien el de hambre Yo le voy a hacer entrega De horneado, empanadita Cuernito Rolito con dulce Horneado Y azúcar Para poder colaborar Con algo, con lo que se pueda Así es Así que tratemos de ayudar A tanta gente que necesita Porque la verdad Ahorita no hay trabajo Por lo menos Por lo menos Hay unos tres pancitos Allá hay majaditos ¿Ya? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí está Ahí está ¿Ya? Allá hay majaditos Hay majaditos ya Lleve su olla Lleve su olla Ya, 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 ya Apure con su olla Saludos Vamos Ahí tiene Hay majaditos ya igual Hay majaditos si quieren aumentarse Lleven olla para que Traigan majaditos Hay majaditos Hay más majaditos ¿Quiere? Ahí está un lindo el majadito Sírva así Claro Sírva así Otro ¿Se puede comida pan? Y otro Ya, gracias Que la pase bien Ya, ya Ahí más pancito Gracias Que esté bien Bye Señor, ¿quiere pan? Mucha vida Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión ¿Qué tal esta experiencia, jóvenes, así? Cansador, pero Es parte de De lo que uno Se propone Para valorar más, ¿no? Para valorar más Para aprender más también Y Bueno, no, no, no Nos quejamos Porque uno aprende más Sí, ¿no? Es parte de la vivencia, ¿no? Y la verdad que Hoy lo vivimos en carne Es parte de lo que viven Los comunarios La banda del río La verdad que Es una experiencia más Nos sirve de mucho La gente nuevamente Hablará de su ilusión Yo tengo fe Los hombres cantarán Una canción De amor universal Yo tengo fe Ha pasado de todo En esta nueva experiencia Acompañando A los jóvenes Mineleños Que derraman Sensibilidad y solidaridad Por los que menos tienen En estos momentos Seguramente aquí en la comunidad La patria del municipio de Minero Debe estar alrededor de los Treinta y nueve Si no cuarenta grados centígrados Lo más penoso De esta experiencia Acaso fue Este accidente Con esta pentolera Por así describirla Para mejor entendimiento De muchos de ustedes Amables seguidores De la otra TV Y que tuviera como consecuencia Esta niña Asustada Y golpeada En ese campamento Zafrero Donde también llegó La ayuda Con el majadito Con el pan Desde Montero Desde la señora Ruth y Méndez Pero en el fondo Todas son satisfacciones Porque lo que se hace Desde el corazón Se recibe con el esplendor Y la felicidad Del alma En la comunidad De la patria Municipio de Minero Edgar López La otra TV ¿Cómo les va señoras y señores? Mi nombre es Edgar López Soy periodista En salud Y vuelvo a hablarles De la Guanábana Que tiene esta presentación En cápsulas Como la están observando Y en este otro recipiente En polvo Es decir Una previa Deshidratación Y pulverización Para su conservación Luego En silos especiales Y tenga Los nutrientes El oxígeno Total y absolutamente En bondades Y beneficios Como para fortalecer El sistema inmunológico Es tan conocido Bienvenido El conocimiento La educación Ahora Con esta pandemia De nuestro sistema inmune Que es Quien tiene las defensas Leucocitos Linfocitos Millones de células Las células que se ocupan De destruir Hongos Virus Bacterias Lo que hace La Guanábana Y los nutrientes Con minerales Oxígeno Vitaminas Proteínas Y demás Es oxigenar Cada una de las células Ya sabemos Ya sabemos que las enfermedades El cáncer La diabetes La insuficiencia renal Problemas que tengamos De gastritis Hipertensión Etcétera Se benefician enormemente En un cuerpo ácido Cuando no hay oxígeno Como consecuencia De nuestra mala ingesta Pobre Ingesta de alimentos Comemos Pero no nos alimentamos Y lo importante Es nutrir nuestro cuerpo De eso tenemos que estar Más conscientes Que nunca Ahora En esta etapa En la que La denominada Pandemia Del COVID Parece darnos Un descanso Y aprovechemos Para aprender más Que de forma Absolutamente Natural Podemos combatir Y vencer Cualquier tipo De enfermedad Y o patologías Ya sean De las del tipo Que En la que estamos Ahora Como una suerte De cuarto intermedio Como es el El COVID U otras Como las que Refiriera Segundos antes La guanábana En tabletas O en polvo Como se ve En esta En esta toma La tenemos a su disposición Para cualquier tratamiento Son productos Naturales Y usted nos puede llamar Si así desea Al 785 79669 Y lo vamos a atender Y hacerle conocer Los beneficios Enormes Y bondades naturales De estos productos Que pone Dios A nuestra disposición Con mucho gusto